suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que han jugado esta noche en el Bernabéu el Real Madrid contra el Bayern Múnich y que ha acabado con la victoria del club blanco con un atraco histórico al club bávaro gol completamente legal de Mates de Ligt al final del partido que hubiera sido el empate y fue mal anulado por el árbitro y por el linier confirmando robo histórico del Madrid al Bayern se repite la misma historia del Real Madrid de la Champions League amigos culés a tracos a tracos y a tracos vamos a escuchar lo que ha dicho Mates de Ligt sobre su gol mal anulado y que hubiera sido naturalmente el empate del Bayern contra el Madrid el defensa holandés no puede más y explota vamos a por ello aquí estamos con Mates de Ligt el jugador del Bayern de Múnich después de esta eliminación buen día Mates ¿cuál es tu sentimiento ahora mismo? no muy buenas emociones por supuesto lo teníamos muy cerca quedaban 10 minutos para que terminara y las pasas de ganar a perder en 10 minutos es una muy mala noche ¿cómo puedes explicar lo que ha pasado en los últimos minutos? porque ya casi estabais en la final sí, estábamos muy cerca por supuesto ellos han apretado, han presionado y el Madrid cuando crees que están muertos siempre tienen un último aliento por eso el Madrid ha ganado la Champions 14 veces esto hace la diferencia ¿cómo has visto la última jugada? ¿has hablado con Marciniak, el árbitro? sí, creo que todos sabemos las reglas si no está claro el problema del juego tienes que dejar jugar y ha sido una vergüenza claro, con el gol de José Lu es casi por el juego y deja seguir jugando ¿y por qué no con nosotros? lo habéis escuchado el central holandés está indignado explota y no para de repetir es una auténtica vergüenza es más, afirma que porque el gol de José Lu se ha dado y después se ha revisado y el gol que marcó él pues directamente el árbitro lo anula y como se ha visto la repetición fue gol prácticamente legal y ahora vamos a escuchar a Thomas Tuchel que directamente le refrega al reportero de Movistar que el árbitro nos ha robado vais a flipar vamos a por ello vamos con Thomas Tuchel el técnico del Valle de Omenich bueno esto es sensacional ahora mismo decepcionado puedes explicar qué ha pasado en la última jugada porque lo he visto muy cerca y ha sido un error nuestro mejor jugador que había salvado el partido hasta el momento desafortunadamente un error individual ha metido al Madrid de vuelta en el partido y han tenido suerte con el segundo gol y se nos ha negado el 2-2 ¿cómo explicas lo que suele pasar en los últimos minutos aquí en el Santiago Bernabéu? que los árbitros tienen su efecto ¿estás orgulloso de tus jugadores? sí, muy orgulloso las palabras de Thomas Tuchel te lo habéis escuchado bueno pues evidentemente pues bien como habéis escuchado Thomas Tuchel no ha terminado ni la entrevista con el cabreo que llevaba encima llegamos con la parte de mi reacción del atraco histórico del Real Madrid al Bayern vaya mierda de temporada nos está esperando vamos a por ello pulmón me está sorprendiendo muchísimo ese cuadro el liner del Bayern pedazo de pulmón lo que necesita el Barça tío hostia hostia a punto de marcar el Madrid otra vez Ancelotti tragando el paquete de chicle de chicle entero tío en la puta tío se precipitan se precipita el Bayern tío eran muy buenas los comentaristas de Movistar son madridistas de la A hasta la Z que vergüenza tío no puede gol vamos que golazo tío vamos gol que golazo de Davis vamos que golazo tío vamos vamos la 15 que van a ganar la 15 que van a ganar la 15 que golazo no falta no pero hay falta ahí hay falta tío vamos falta hombre que no estamos en la liga no estamos en la liga no estamos en la liga venga ya hombre que no estás en la liga Nacho que no estás en la liga vete a robar cago en la puta tío siempre lo mismo siempre lo mismo tío siempre lo mismo un regalo tío la soltó Noyer la soltó la soltó Noyer tío cago en la puta Madrid me voy a ir no es que esto esto es una pesadilla robo escandaloso del Berrabeu lo de siempre sí he vuelto he vuelto robo escandaloso no han tirado las líneas en el gol de Mates de Ligue y el Madrid acabó ganando lo de siempre escándalo mundial otro atraco de Real Madrid del Bernabéu no han tirado las líneas en el gol del empate del Bayern esto es un escándalo vamos esto no es escándalo mundial y robo auténtico atraco del Madrid al Bayern no han tirado las líneas y ojo esto va a formar algo grande algo grande total el Madrid está en la final y como dije ayer el Borussia y ojalá me equivoque no va a ser rival muchas gracias amigos culés vamos a tener un verano de mierda es lo que hay y hay que aguantar siempre lo mismo los robos y los atracos de Real Madrid en la Champions League y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe a Real Madrid desde Alemania aseguran que en el Bayern están indignados por el gol mal anulado que marcó el central holandés Matic de Ligue que fue lógicamente gol completamente legal y hubiera sido el empate y hubiese mandado el partido a la prórroga repito desde Alemania aseguran que el Bayern tiene un cabreo monumental por el gol mal anulado de Matic de Ligue y van a pedir a la UEFA una sanción ejemplar al árbitro y sobre todo al Linier que anuló el gol del central holandés y también la repetición del partido que se jugó esta noche en el Bernabéu y que acabó con el atraco del club blanco al club bávaro estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos